Música Hermanos y hermanas, pase bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, un nuevo año, 2024, creciendo, creciendo en nuestra espiritualidad, la consigna conexión, 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 conexión con nuestra esencia, acelerando el cuarto soplo del Espíritu Santo, conexión con la esencia, hombres y mujeres conectados con su esencia, hombres y mujeres conectados con sus esencias, conscientes de sus esencias, con la certeza de su esencia, hombres y mujeres que saben quiénes son, hombres y mujeres conscientes de su nueva identidad sobrenatural. El hombre, yo soy hijo de Dios. La mujer, yo soy hija de Dios. Juan lo explica muy bien en su prólogo. La palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a aquellos que sí la recibieron, la palabra les dio el poder, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no nacieron de la sangre, ni el deseo de carne, ni el deseo de hombres, sino que han nacido de Dios. Han nacido de Dios. Han nacido de Dios. Han nacido de Dios. Luego, esos hombres y mujeres tienen una conciencia de su identidad sobrenatural. Conexión con la esencia. Hombres y mujeres conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Precisamente hoy, hermanos y hermanas del Evangelio, nos habla del testimonio de Juan el Bautista. Juan 1, 1928. Juan 1, 1928. Y en este testimonio, él dice, Yo soy la voz del que clama en el desierto, que rectifica el camino del Señor. Juan tiene conciencia de su identidad. Él es el de su misión. De su misión. Yo soy, yo soy la voz del que clama en el desierto. El precursor, el que prepara el camino. Su gran misión es anunciar la conversión. Crectificar el camino del Señor. Convertidos, convertidos. No hagas conscientes de su misión. Un profeta. La conciencia profética. Nosotros, hermanos y hermanas, iluminados. Por la gracia. De la nueva economía. De la salvación. Nuestro testimonio es, Yo soy hijo de Dios. Es nuestra esencia. Es nuestra identidad sobrenatural. Porque hemos nacido de nuevo. Tenemos la identidad natural. Yo sé que soy Fray José. Yo sé que soy un hombre. Yo sé que soy un ser humano. Pero yo tengo ahora una identidad sobrenatural. Porque yo, en mi nuevo nacimiento, no he nacido de deseo de carne. Yo no he nacido de la unión de un hombre con una mujer. Yo he nacido directamente de Dios. Yo he nacido directamente de Dios. Luego, Dios es mi padre. Yo sé que tenía ya mis padres. Y murieron. Pero yo sé que tuve un padre, Ramón Ávila. Una madre, Micaela Guerrero. Pero yo sé, con mi identidad sobrenatural, que Dios es mi padre. Hermanos y hermanas, busquemos el testimonio. Busquemos la conexión con la esencia. Démonos prisa. Aceleremos, aceleremos el cuarto soplo del Espíritu Santo. Primer soplo, encarnación. Segundo soplo, el bautismo de Jesús. Tercer soplo, pentecostés. Cuarto soplo, conexión con la esencia. Una colectividad iluminada. Una colectividad iluminada. Una colectividad que por fin su verdad esencial tiene incidencia real en sus vidas. Que es lo que decimos siempre como de la tragedia, hermanos y hermanas, de nuestra fe. Apercibimos que nuestra verdad esencial tiene muy poca incidencia en nuestras vidas. Esa verdad no nos determina. Soy hijo de Dios, pero peco. Soy hijo de Dios, pero no tengo confianza en Él. Estoy lleno de temores. Soy hijo de Dios, pero le dedico poco tiempo. En la intimidad orante. Soy hijo de Dios, lo desobedezco. Soy hijo de Dios, su herencia, la herencia que Él tiene para mí no me atrae. No me atrae, porque eso no provoca en mí alegría. Estoy más centrado en los bienes materiales que en los bienes eternos. Y por eso decimos que nuestra verdad eterna, nuestra verdad esencial, nuestra verdad sobrenatural, nuestra verdad que constituye en mí, yo soy trascendente, es una verdad con muy poca incidencia en nuestras vidas. Entonces, quisiéramos que ya esa verdad tenga incidencia, la santidad, la confianza en Dios, la obediencia permanente a Dios, la alabanza agradecida, la acción de gracias, el amor, la alegría, la paz, y danzar de la vida al ritmo de la voluntad del Padre, en un éxtasis permanente a Dios, en un éxtasis permanente a Dios, en un éxtasis permanente de alegría. Esto es una característica de un ser humano conectado con su esencia. Un ser humano conectado con su esencia, él o ella, danza la vida al ritmo de la voluntad de Dios, en un éxtasis permanente a Dios, en un éxtasis permanente de alegría, danza la vida al ritmo, Dios es quien toca el instrumento musical, y yo danzo según, según el ritmo. Hay diversidad de ritmos, danzar siempre al ritmo de la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, la pasión, danza la vida, pero ahora toca la tristeza, como dice Jesús, como dijo, tengo una tristeza de muerte, pero sigo danzando la vida, al ritmo de la voluntad del Padre, por un momento la alegría se ha ido, pero queda la satisfacción de la gracia, queda la satisfacción de la gracia. La gran tragedia del ser humano es decirle no al Padre, desobedecerlo. Y aquí los dos grandes maestros, o los tres grandes maestros, Abraham, María Santísima, y Jesús. Hablamos a tres grandes columnas del pueblo de Dios, Abraham, Jesús y María, que nos dicen, jamás se le desobedece a Dios. Hay que matar, hay que degollar al hijo, degollado sea. Hay que exponerse a la crítica, al que dirán de la gente, me expongo. Hay que entregar mi hijo a la muerte, estamos hablando de María, hágase. Hay que dar la vida, el cordero tiene que ser aniquilado, hágase. Jesús, nunca se le dice no al Padre. Oh, Abraham, nuestro Padre en la fe. Oh, María Santísima, nuestra Madre en la fe. Oh, Jesús, consumador de la fe. Ayúdennos a decirle siempre, como ustedes, sí, a la voluntad del Padre. Y que nunca dejemos de danzar la vida a su hijo. Que así sea, hermanos, hermanas, en todo este año, en el resto que nos queda de nuestro existir. Que nunca dejemos de danzar la vida al ritmo de la voluntad del Padre. Si el tambor suena para que danzemos la vida en medio de los tormentos crueles. Es a danzar en medio de los tormentos, de la pasión y del dolor. Con la certeza de que luego danzaremos la resurrección. Adoremos a aquel, hermanos, hermanas, que nos ha hecho hijos de Dios. Y ha logrado para nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, nuestra identidad sobrenatural. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Señor, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos de Dios. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Amén 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 Gracias por ver el video.